hola amigos bienvenidos a un nuevo let's play de pc building simulator vamos a continuar la historia que ayer habíamos hecho o sea en el vídeo uno habíamos hecho los primeros tres trabajos y más menos conocido un poco el juego y ahora ya que lo más menos lo entendemos lo dominado vamos a poder imprimirle un poquito de dinámica velocidad para poder ver si nos salen algunos trabajitos más interesantes cierto que estamos en el taller no hay nada acá que se yo vamos a revisar el que estamos habíamos hecho los primeros 569 bonea del juego con los primeros trabajos y vamos a ver que tenemos acá mail doble clic doble clic cierto hemos añadido la siguiente especie a nuestra gama sotac geforce 1050 ti o c ese es perfecto ha subido de nivel enhorabuena ha alcanzado el nivel 2 has desbloqueado procesador intel core de sexta generación ram de 266 megahertz herramienta de conexión automática buena para no demorarse tanto estos componentes están disponibles en la tienda ahora mismo este lo voy a comprar la herramienta de conexión automática cierto vamos vamos a vamos a la tienda ¿dónde lo compro? aquí no no aquí herramienta de conexión automática vale mil no tenemos tanto así que no podemos permitirnoslo aún yo creo que vamos a hacer que pase el día es lo mejor que podemos hacer quiero ver si está pagada esa factura a ver quiero ver si está pagada esa factura así ya la pagada esa factura así ya la pagué entonces vamos a pasar el día ir al trabajo al día siguiente tenemos trabajos vamos a verlo no se me van muy bien los ordenadores pero el mío no funciona bien últimamente se calienta mucho y cada vez que cada vez va más lento creo que ya no se oye el ventilador lo tengo en el suelo de mi oficina que siempre está lleno de polvo espero que no se me haya obstruido si tienes que cambiar el ventilador ponle más barato no puedo permitirme nada lujoso bueno bueno aceptamos hola colega necesito tu ayuda le tomé prestado a mi madre su pc nuevo y creo que le hice clic en algo que no debía ahora está lleno de virus necesito que lo regles antes de que vuelva a casa de su amiga deprisa lo aceptamos todo es dinero fresco hola voy a darle mi pc a mi hija que necesita mucha ram por lo visto dice que necesita 16 y ahora mismo tengo 2 y 4 ranuras de ram en la placa base gracias también vamos a aceptarlo y aceptamos todos los trabajos y llegarán mañana supongo y vamos a tener ahí ya algún dinero para poder funcionar entonces ahora nos vamos vamos a tener ahí y volvemos y volvemos y volvemos oye acá tenemos los tres trabajos ese que es quitarle ram quitarle virus ya vamos a hacer este primero perfecto el pc no ya hay que instalarle el hay que instalarle un ventilador cierto que es y 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 esa rota ya, este tengo que quitarlo entonces lo vamos a desconectar y lo vamos a sacar perfecto, vamos a limpiarlo ahora con 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 perfecto, se limpio vamos a cambiarle el refrigerador por aire, vamos a tener que comprar el más barato nos dijo, no es cierto perfecto, vamos a taparlo y vamos a guardarlo, no tengo el refrigerador así que vamos a instalarle la tapita le instalamos la tapita y ya podemos retirarlo de aquí para hacerlo mañana este trabajo es más fácil, es solamente virus eliminar virus, perfecto, lo vamos a conectar aquí lo conectamos me falta el mouse, perfecto, lo encendemos, lo apagamos, tengo que ponerle el pendrive mágico ahí está, lo prendemos, venimos a la pantalla le ponemos el antivirus le ponemos el antivirus perfecto perfecto listo, vamos a colocarlo en la zona de entrega terminamos terminamos este trabajo vamos a hacer la mejora aquí quiere ram, vamos a tener que comprar la ram tiene 16 gigas de ram tiene 2 le puedo poner 3 2 2 de 8 sería o 4 de 4 vamos a ver es más barato no más 2 de 8 mejor 2 de 8 mejor 2 de 8 2 de 8 esa es la mejor opción 4 de 8 si, es la mejor opción ya, perfecto y vamos a guardarlo vamos a guardarlo porque necesitamos las piezas vamos a cobrar ese trabajo le ganamos 200, cierto y mañana nos llegan las piezas a ver, vamos a ver si podemos ganar otro día te digo ordenadores no, mi pc va súper lento ahora mismo, me aburro querría 16 gigas de memoria si puede ser esos cables de color plástico gris claro quedan muy bien, no me gustan las piezas usadas el también quiere 16 gigas de ram perfecto, aceptamos vamos a cambiar de día para tener las piezas y poder así trabajar recogemos recogemos las piezas vamos a terminar el primero que empezamos y perfecto, vamos a instalarle el aire bueno, pasta térmica y el ventilador, cierto? ventilador, ventilador este cierto? le ponemos la tapa lo conectamos, cierto? lo conectamos, cierto? lo encendemos y vamos a ver qué tal bien, bien enciende bien lo vamos a apagar y lo vamos a colocar en la zona de entrega este es el que vimos ayer, cierto? y quería cambiarle no, este no es es el otro es ese ya perfecto, vamos a retirar la tapa perfecto, vamos a instalarle la ram y y y y hay que iniciarlo, cierto? hay que iniciarlo, cierto? y hay que iniciarlo, cierto? Cables HDMI Corriente Y Lo encendemos, cierto Y vamos a ver si prende Perfecto, entonces habríamos terminado Lo tapamos, cierto Hay que taparlo Lo tapamos Lo tapamos Y lo dejamos en la zona de entregas Logramos los trabajos, cierto Ganamos un poquito ahí ¿Cuál es el otro trabajo? Hace poco Mejoré mi PC Aquí está el otro trabajo, perfecto Entonces recogimos los dos trabajos Necesitamos comprar la RAM De este trabajo Mejora de 16 GB de RAM Pero yo creo que vamos a dejar este capítulo hasta acá Para no hacer el video tan largo Y nos vemos amigos en un siguiente capítulo con más Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.